Se viene por el medio, el Soferrán de River, busca el primero, la tiene Barco mano a mano con el arquero, está cruzado, un desvío afuera, córner, se lo meta Barco Gallardo, se agarra la cabeza, va a venir el córner de Barco, viene el córner de Barco desde la derecha, Pablo Díaz de cabeza, ¡Gol! 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 ¡Derribar, Pablo, Pablo Díaz que llegaron, casi abuchado con Rojas y con González Pires, terminó cayendo González Pires, Robert Rojas se corrió al costado, lo abrazaron, levantó la mano, dijo no lo quiero gritar, pero un cabezazo muy complicado porque se venía cayendo, la pelota le quedó al costado, él casi que no podía moverse, porque si se movía, se caía porque González Pires que era el jugador donde él apoyado, ya se había caído, en una maniobra poco cómoda y ortodoxa, apareció de cabeza, Pablo Díaz que miren que se eleva bien, que miren que gana bien arriba, pero en esta fue rara, porque tuvo que cabecear como la torre de Pisa, parado y inclinado, y allí la acomodó con tal palo derecho que el bueno del córner Torrico voló, pero no llegó, y River que venía haciendo mérito suficiente para llegar al primero, lo consiguió, no pudo de penal San Lorenzo, dijo no Armani, y después apareció Pablo Díaz de cabeza, para que River diga presente aquí en el Pedro Vidigay, para que River gane, para que River, es 1 a 0 arriba de San Lorenzo.